Ferran Torres, el canterano del Valencia que recientemente ha fichado por el Manchester City por la mitad del precio que tenía que costar para mi opinión lo podrían haber vendido por 40 o 50, lo han vendido por 23 Guardiola se ha llevado una ganga y ha aprovechado que termina el contrato el año que viene por conseguir la mitad del precio pero este vídeo no es para hablar sobre eso el canterano Ferran Torres en unas recientes declaraciones ha dicho que su relación con Parejo no era buena empezó hace 3 temporadas con 17 años en el equipo y Parejo no le da ni los buenos días aunque esas cosas suelen pasar, lucha de egos tontos igual Ferran Torres que ha dicho que una de las razones por las que no renovó era porque quería ser capitán pues Parejo igual veía peligro a su puesto de capitán y no quería que un canterano ocupara su lugar o que fuese uno de los 3 o 4 capitanes me parece mal por las dos partes, lo importante es el equipo y quizás Ferran Torres tenía que haber esperado un poco a hacer esa solicitud aunque bueno, por pedir igual era más representante que otra cosa en este caso Parejo es una persona más adulta y tendría que... creo que si no se llevaban bien y no le daba los buenos días aunque Ferran estuviese un poco subidito pues creo que la culpa es del capitán que tenía que haber por lo menos tenido una relación cordial por el bien del equipo en el campo no se notaba pero fuera del campo la relación ha dicho Ferran que era inexistente y que Parejo no ha sido buen capitán con él porque prácticamente no le dirigía la palabra los más de 10 años de diferencia de edad pueden ser la clave pero por lo menos tener una relación correcta por el bien del equipo en el Valencia hay muchas cosas que huelen mal y Ferran Torres ha destapado una de ellas por cierto Parejo también apunta... ¡Suscríbete al canal!